hola chicos y chicos 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 y chicas y chicas bienvenidos una vez más a este canal y el día de hoy pues ya es día noche pero queríamos compartir este momento especial con ustedes hoy es 28 de agosto y como pueden ver aquí es que está súper lista el día de mañana 29 de agosto que él empieza la escuela entonces estamos bien emocionados ya está ok 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 les comenté en algún blog anterior de que le iba a empezar la escuelita y si ya va a empezar la escuelita el día de mañana que él está muy contenta y esta es su mochila que le compramos hoy enséñalo de osa y allá adentro que tienes ahí adentro tiene ropita porque dijo la directora que necesitaba un pantaloncito calzoncitos este calcetines y una camisita por si se llega a ensuciar por las actividades que hacen pues este tenga algo de ropa que la puedan cambiar si se ensucia y si solamente quería compartir eso con ustedes quiero que quede aquí grabado en youtube y este pues sí ahorita que él ya se va a dormir ya se lavo los dientes como pueden ver ya tiene su pijama está está súper lista para dormir y el día de mañana les voy a grabar un poquito cuando llegue a la escuela y les voy a poner tal vez algunas fotitos y estamos aquí en el cuarto de kelly miren reguero que tiene y después del día verdad y pues sí creo que eso es todo y déjenme busco a la kelly para que les diga bye por esta noche un programa bien bonito de unos ositos y tienes algo que decir para que quédese grabado algo estás contenta porque estás contenta bueno que él ya se clavó en la tele pero está contenta porque en la escuelita y decimos buenas noches besitos Buenas noches y buenos días Keiley no estás contenta que ves en la escuela sí sí muy contenta y nunca te vio wow el hombre va mal oh my god wow es de Elsa de Anna de Anna de Frozen 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 oh y luego quién es el que está allá arriba arriba ajá snowman 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 aquí vamos contentos vamos este a a convivir con Kei un poquito para que se le quite lo tímido para que para que se vaya desenvolviendo vamos estar ahí tal vez unas dos horas con ella y este a ver cómo reacciona verdad gordis estamos muy contentos que es su primer día de clases dice que está bien 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 happy dice estás contenta verdad Keiley sí ah ok mi amor va a ser muchos amiguitos ah si mañana en el bus la noche hay que subirse al bus como cayudes es que miro el bus ahí si mi amor un día tú vas a poder montarse también ok solita ok princes te amo Keiley te vas a portar bien si bravo cuídate el niño que se porta bien le da happy face ok nena ok si le da happy face te contaste ajá te conté que te da happy face y te porta bien estoy caliente mira niña como es el caso si no no happy face está bien si no te portas y no va a haber happy face no pero si te vas a portar bien yo me va a estar en el pan con mi papi ajá kidi ven ven dénos ven esta ya voy aination mañana veñitos chiquitos con el tamaño de keidy son chiquisito claro dios se puche para abajo se puche ¿Estás emocionada, mami? no perfecto ahorita voy en camino a recoger a Kaylee ya son las 4 de la tarde a la hora que sale estamos agradecidos con Dios porque no recibí ninguna llamada o sea que Kaylee se ha estado portando bien todo ha estado a la perfección entonces ahorita ya voy llegando por aquí y vamos a grabar para ver cómo se pone de contenta mi pequeñita ¿ok? ok, ok, ya estoy a punto de entrar, esta es la escuelita de la niña ahí está y pues vamos a ver a ver qué tal, qué dice Kaylee ¿está mi princesa? bien ¿está contenta? sí ella estaba jugando, cuando entré estaba jugando con toys y no se había dado cuenta que mami la estaba viendo, ¿verdad mi amor? sí dice el maestro que se portó muy bien que el día de mañana van a poner sus cositas ya en como un locker más o menos porque trajeron, trajo su primer cambio de ropa, les mostré a ver mi amor, ven aquí súbete mi amor a ver, te agarro tu backpack este dice que lloró 5 minutos antes de su siesta pero todo bien y le dice que quedó dormidita mi amor, dormiste hace un ratito, ¿verdad? ¿verdad que se dormiste? y luego ya tiene amigas, jugó en la casita con las juguetes con las muñecas se portó muy bien mira que hermosa ¿te gustó la escuela mi amor? ¿sí? ¿qué más hiciste? yo cocino yo cocino ¿y qué más? yo no cocino agarra aquí el camarita y tú di que ¿qué hiciste? yo hice o hice bueno mi mamá me saqué pero ¿qué hiciste? pero yo hice bueno y dos días ¿qué hiciste? a ver di yo hice cocina bueno el punto es que la Kelly se portó muy bien y ahorita vamos a la casita mi esposo está descansando hemos tenido hemos tenido un fin de semana muy pesado este la familia está pasando por momentos muy difícil pero pues entre malas hay buenas también y Dios siempre tiene el control de todo entonces estamos contentos por eso también y pues que él empieza una nueva etapa en su vida ¿verdad mi amor? preciosa una nueva etapa y vamos a ser parte de ella pues feliz ¿verdad? ahora vamos a permitirme y ahorita yo ando con una gripe tremenda me dio una gripe horrible 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 pero ahorita vamos a pasar ¿quieres un ice cream? quiero llevar a Kelly a comprarse un ice cream porque se portó muy bien ¿dónde está quién? no sé se me olvidó con la china ¿vamos por él? extraña a su hermanito bueno entonces vámonos ¿verdad Kelly? vámonos ¿verdad? no sé no sé ¡sue